hola gente bonita hola cómo estás cómo estás sabes quién soy verdad si ya me conoces soy gracia iglesia es escritora y narradora y sabes por qué estoy aquí verdad lo sabes perfectamente sabes que te voy a contar un cuento es lo que tiene ir a la biblioteca a la biblioteca de zaragoza o a la de huesca o a la de teruel como no me digas que no estás en la biblioteca que yo tampoco estoy en la biblioteca que si mira si hay muchos libros por aquí no bueno vale me has pillado que no estoy en zaragoza no estoy en aragón no estoy ahora en huesca ni en teruel no pero no pero sí no pero sí porque es que es lo que tiene también mi sombrero de mariposas que me activa la imaginación y hace que pueda ir a donde me dé la gana más si me agarro esta silla voladora que como que tú no tienes una silla voladora eso no es verdad mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa para el vídeo ahora para el vídeo ahora no sé dónde estás dónde estás sentada sentadito en el suelo en el sofá vamos a buscar una silla a lo mejor estás en una silla pero vamos a buscar una silla venga para el vídeo un momento búscate una silla búscate la silla ponte delante de él de la tele o del vídeo donde estés viendo el ordenador vale ya estás no vale pues ahora vamos a hacer una transformación si te parece sí porque yo tengo un secreto yo yo tengo un hada madrina bueno sí sí yo ya te he hablado de mi hada madrina alguna vez claro cuando estuve por ahí en la biblioteca de teruel o en la biblioteca de zaragoza yo he estado por allí o cuando estuve en tu cole te acuerdas a lo mejor he estado en tu cole o a lo mejor no a lo mejor no te acuerdas es que he estado en tantos ahora no me acuerdo pero bueno si no estado estaré y si no estoy con mi silla mágica vale pero bueno de todas maneras lo que yo te estaba diciendo tú ya lo sabes que tengo un hada madrina que se llama cuentina que la encontré en la rama más alta del árbol más alto de la montaña más alta en la roca más alta de la calle más alta de mi pueblo y el hada madrina cuentina me regaló mi maleta de cuentos de la que siempre siempre sale el cuento adecuado y este sombrero de mariposas que activa la imaginación y la imaginación es la que me va a llevar directa a tu casa o a donde estés o a la casa de tu abuela o abuelo o si estás en el parque porque a lo mejor me no se puede hacer ruido en esta sí en esta en la que yo estoy sí bueno lo que digo este es donde estés has encontrado tu silla verdad la vamos a convertir en una silla voladora quieres pero para eso tenemos que activar la imaginación aquí están mis mariposas las ves todas las mariposas como se venga como se hacía esto pues había que abrir los ojos como un búho las sobre las orejas como abanicos y frotamos las manos así a ver frotalas frotalas imaginación venga ven que nos vamos a conectar te voy a conectar yo vamos a conectarnos venga venga hay que te hago cosquís que te hago de la barriga espera no has notado las cosquillas de la imaginación a mí venga a ver si nos tocamos los dedos venga vamos a conectar tú que ya la estoy notando tú repite conmigo y si tienes ahí cerca gente si estás en la biblioteca de zaragoza huesca o teruel porque ya la en realidad ya puedes estar leyendo libros esto no lo hagas gritando vale lo haces así pero bueno normalmente no porque si estás en la biblioteca estarás leyendo o estarás estudiando y si estás en otro sitio que puedas hacer ruido quiero irte gritando bien alto una dos y tres y más y no venga y venga una dos y tres y asisto que te estaba mirando fijamente porque te estaba viendo ahí está ya tenemos la imaginación encendida y te prometí que iba a convertir la silla en una silla voladora y esta silla venga y mírala cómo se mueve que vamos volando vamos vamos ay mira cómo suena hace mucho ruido esta silla voladora y vamos a aterrizar venga agárrate agárrate vaya vaya que golpazo donde hemos aterrizado donde hemos aterrizado es un sitio muy extraño es un poblado son dos poblados juntos son la en la montaña de los ovimamis y los papaguarais sí este es un cuento escrito por mí ilustrado por susana rosique y publicado por la editorial mensajero del grupo editorial loyola te lo cuento quieres que te cuente la historia de ovimamis y papaguarais muy bien pero me ayudarás verdad me ayudarás claro espero que sí espero que me ayudes en la cima de la montaña silenciosa allá donde nace el sol vivían los ovimamis y los papaguarais eran vecinos pero les separaba un gran barranco tan ancho y tan profundo que era imposible pasarlo lo que pasa es que el barranco más profundo que les separaba no era este no no era el barranco físico era el barranco mental el de los prejuicios porque no se podían ni ver no mira a los ovimamis les encantaban las aves se pasaban el día mirando a los pájaros que volaban por el cielo y los contaban y recogían las plumas que encontraban en el suelo y cuidaban de los pollos patos pavos y gallinas que corrían libres por el pueblo les chiflaban les volvían locos y sabéis que era lo único que comían los ovimamis que no hombre no pollo no como se iban a comer un pollo como iban a comer pollo si se adoraban a las aves no pollo no no lo único que comían los ovimamis lo único eran huevos escalfados cocidos en tortillas rotos revueltos al plato o de oca de pato pavo o codorniz huevos de todas clases y nada más que huevos solo comían huevos y podían cantar algo así yo soy un ovimami yo solo como huevos cantalo conmigo yo soy un ovimami yo solo como huevos yo soy un ovimami yo solo como huevos Sí, a los papaguarais. En cambio, les encantaban las plantas. Se pasaban el día arando, cavando, sembrando, regando, podando todo el día con sus plantitas, cuidándolas, mimándolas. Mira, tenían unos huertos, tenían unos jardines, unos jardines llenos de flores, unos huertos llenos de verduras y hortalizas. Era increíble lo que tenían. Pero aunque tenían verduras de todos los tipos, de todas las clases y de todos los colores, lo único que comían los papaguarais, ¿sabéis qué comían? ¿Solamente no comían nada más que eso? ¡Patatas! ¡Sólo comían patatas! Mira, las comían cocidas en puré o fritas, a lo pobre o al vapor, nuevas o viejas, rojas y marrones, arrugadas y lisas, de todas clases, patatas de todas clases y nada más que patatas. Solo patatas. Podían cantar patatas, que también se pueden llamar papas, ¿no? En América les llaman papas, pero ellos les llamaban patatas. Y decían algo así, yo soy papaguarai, solo como patatas. Yo soy papaguarai, solo como patatas. Sí, mientras los otros soltaban, yo soy uno y mami, yo solo como huevos. Y estos decían, yo soy papaguarai, solo como patatas. ¿Tú qué eres? Dímelo. ¿Tú qué eres, obi mami o papaguarai? No sé, yo no sé con qué quedarme. Es que a mí me gusta comer de todo, la verdad. Solo huevos. Me chiflan las patatas, pero ¿solo patatas? Ellos solo comían huevos, los obi mami, y solo patatas, los papaguarai. Un día, una joven obi mami dijo, voy a hacer unas alas. Y las construyó. Un aparato volador. ¿Para qué quieres hacer ese aparato volador? Dijo el gran jefe obi mami. Pues para cruzar el barranco, así podré ver lo que hay al otro lado. Pero tú estás loca, le dijeron todos los del pueblo. Sobre todo el gran jefe, que se enfadó muchísimo. Al otro lado del barranco solo están los papaguarais. Son unos locos, unos locos, que se pasan la vida hurgando por el suelo como si fueran animales. Comen raíces como si fueran animales. No puede ser. Ni hablar. Dijo. Y destruyó. Mandó destruir el aparato volador. Ha pasado un tiempo. Un joven papaguarai decidió hacer un puente. ¿Para qué quieres hacer un puente? Le decían los ancianos y las ancianas de la aldea. ¿Para qué quieres hacer un puente? Le gritó la gran jefa papaguarai. Pues para ver lo que hay al otro lado del barranco, conocer a nuestros vecinos. Ni hablar, dijo la gran jefa. Ni hablar del peluquín, ni hablar. Al otro lado del barranco solo están los obimamis. Unos chalados que están todo el día mirando al cielo y comen lo que les sale del culo a los pájaros. Ni hablar. Yo soy un papaguarai. Solo comemos patatas. Y mandó destruir el puente. Y desde entonces ningún obimami volvió a pensar jamás en cruzar a ver a los papaguarai. Y ningún papaguarai volvió a pensar jamás en cruzar el barranco para ver a los obimamis. Hasta que un día llegó él, un extranjero, un viajero que había recorrido el mundo de norte a sur y ahora quería recorrerlo de este a oeste. Pero se encontró con que la montaña, la montaña del barranco, la montaña silenciosa donde nace el sol, le impedía pasar. Así que pensó y pensó y escaló la montaña acompañado de su fiel pájaro, de su tucán. Y se acercó a la aldea de los papaguarai, que era la que estaba justo en la ladera, en el trozo de la ladera que la había subido. Y llamó a la puerta de la gran jefa. Gran jefa, por favor. Gran jefa. La gran jefa recelosa. ¿Qué quieres? Gran jefa, soy un viajero que ha recorrido el mundo de norte a sur y ahora quiero recorrerlo de este a oeste. Pero esta montaña partida me rompe el camino, me impide el paso. Si fuerais tan amables de mandar construir un puente y yo pudiera pasar al otro lado, viajaría al sitio más exótico y os traería de regalo, pues no sé, que puede gustar a un papaguarai. Ya sé, ya sé, el fruto más grande y hermoso que pueda encontrar en el mundo. La gran jefa se quedó dudando, porque a la gran jefa le encantaban los regalos y lo de pensar en un fruto grande y hermoso, el más grande y hermoso que hubiera visto jamás un papaguarai le gustaba. Pero estaba recelosa. No lo sé, no sé cómo podré yo fiarme de ti, extranjero. Si yo hago el puente te irás y nunca jamás volverás con el regalo prometido. El viajero sacó de su bolsa una pequeña planta. Era un arbolito diminuto, un bonsai, y se lo ofreció a la gran jefa. Este es un bonsai. Lo conseguí en uno de mis viajes y es mi mayor tesoro. Cuidadmelo, por favor. Os lo dejo en prenda. Cuando llegue de vuelta con vuestro regalo, me lo devolvéis. Es solo un préstamo, ¿eh? Solo un préstamo. Claro, si no regreso con el regalo, siempre podéis quedaros con el bonsai como pago por haber construido el puente. La gran jefa pensó y pensó. No era tan mala idea. Vale, dijo al fin. Construiremos el puente, pero solo hasta la mitad del camino. La otra mitad es de los Obimami, que la construían ellos, que construían ellos su lado del puente. Ay, pero eso suponía un problema, porque los Obimami estaban justo al otro lado del barranco. ¿Cómo iba el viajero a poder hablar con ellos? Pensó y pensó y se le ocurrió una cosa. ¿Os acordáis del pájaro que le acompañaba siempre? Sí. El viajero escribió una carta y se la puso en la patita a su tucán. Y lo mandó volando, volando, hasta la casa del gran jefe Obimami. En la carta le explicaba lo mismo que le había explicado a la gran jefa. Que era un viajero que había recorrido el mundo de norte a sur, que lo quería recorrer de este a oeste, pero que la montaña partida le dividía el paso y que no podía continuar el camino. Que si fueran, por favor, tan amables de construir su lado del puente, él podría irse y de vuelta les traería un hermoso regalo. El pájaro, ponía en la carta, el ave más grande y exótica que podáis imaginar. Y por si acaso el gran jefe era tan receloso como la gran jefa Papaguaray, le ponía al pie de la carta. Este pájaro que os ha llegado el mensaje es mi tucán, mi mejor amigo. Quedaoslo y cuidadlo mucho, por favor, porque ya os digo, es mi mejor amigo. Pero si no vuelvo con el regalo prometido, os lo podéis quedar. De esa manera consiguió convencer al gran jefe Obimami y a la gran jefa Papaguaray. Y los Obimami por un lado y los Papaguaray por otro, construyeron el puente por el cual el viajero pudo marcharse y continuar su viaje. Y me diréis, pues aquí se acaba el cuento, porque claro, ya hay un puente, ya se pueden conocer y todas esas cosas, pero no. No, porque la cabezonería, ya os he dicho yo antes, te lo he dicho, que el barranco más grande que existía no era el barranco físico, el foso, no. El barranco más grande que tenían era el barranco de sus cabezas, de sus mentes. Estaban cerrados al cambio y a conocerse unos a otros. Así que nada más marcharse el viajero, el gran jefe por un lado, la gran jefa por otro, mandaron construir una valla que dividía el paso. Y allá se fueron los Obimamis. Yo soy un Obimami, yo solo como huevos. Yo soy un Obimami, yo solo como huevos. Y los Papaguaray por otro. Yo soy Papaguaray, solo como patatas. Yo soy Papaguaray, solo como patatas. Y no querían saber los unos de los otros nada. Pero había alguien que sí quería saber, ¿os acordáis? Había niños y niñas, jóvenes, en los dos pueblos, que sí querían conocer a sus vecinos. Y lo bueno de una valla es que es mucho más accesible que un barranco. Por el puente pudieron llegar hasta la barrera. Y a través de la barrera se hablaban, se conocían, se intercambiaban regalos. Así es como los Obimamis supieron que los Papaguarays no eran como animales. Eran muy parecidos a ellos. Y los Papaguarays supieron que los Obimamis no estaban majaretas. Solo, bueno, pues les gustaban los pájaros. Poco a poco, conociéndose, conociéndose, se hicieron amigos y el pueblo cambió de forma. Tiraron la barrera y empezaron a construir nuevos puentes. Ya no parecía que existiera un barranco. Parecía una montaña completa. ¿Y qué pasó con el viajero? Os preguntaréis. Pues pasó mucho, mucho tiempo. Tanto que los Obimamis y los Papaguarays se habían olvidado completamente de él. Pero en verdad, él nunca, nunca, nunca olvidaba una promesa. Así que un día regresó con los regalos prometidos. ¿Os acordáis de lo que había prometido? El ave más grande y exótica del mundo y el fruto más enorme y más delicioso y bonito. Allí fue. Y los Obimamis y los Papaguarays se alegraron muchísimo de verle. Él casi no reconocía el pueblo de lo cambiado que estaba. ¿Sabéis? Le agasajaron con un gran banquete. Y era un banquete en el que había todo tipo de frutas, verduras y hortalizas. Y por supuesto, por supuesto, huevos. Y también patatas, sí. Y un delicioso manjar recién descubierto que había hecho las delicias de unos y los otros. ¿Y sabéis lo que cantaban ahora? Cantaban así. Yo tengo una patata y tú tienes un huevo. Yo tengo una patata y tú tienes un huevo. Hacemos la tortilla, nos la comemos luego. Hacemos la tortilla, nos la comemos luego. ¿Qué es lo que quieres tú comer? Tú comer, tú comer. ¿Qué es lo que quieres tú comer? ¡Huevos y patatas! ¿Qué es lo que quieres merendar? Merendar, merendar. ¿Qué es lo que quieres merendar? ¡Huevos y patatas! ¿Qué es lo que tengo para cenar? Para cenar, para cenar. ¿Qué es lo que tengo para cenar? ¡Huevos y patatas! Yo tengo una patata y tú tienes un huevo. Yo tengo una patata y tú tienes un huevo. Hacemos la tortilla, nos la comemos luego. Hacemos la tortilla, nos la comemos luego. ¡Bien! Colorín colorado este cuento. Ya está cocinado. Y nos lo hemos... ¡Zampado! ¿Te gustó? Dime que te ha gustado, porfa. ¿Sí? Pues entonces vuelve a otro día. Vuelve aquí a mi biblioteca. Cuentos con gracia a tu biblioteca. Con la silla mágica o con la imaginación o con las mariposas o como quieras. Venga, tenemos una cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!